Hay muy buena relación con los medios siempre y hemos encontrado mucho apoyo en los medios de comunicación de la diócesis, tanto en orden televisivo, en orden de las radios, como en el orden de escrito. Creo que esta vinculación ha sido fructífera, sigue siendo fructífera. Se inscribe dentro de lo que la Iglesia Universal valora, la acción de los medios. Ustedes saben que todos los años tenemos una jornada para los medios de comunicación. El Papa lanzó su mensaje para los medios de comunicación y en todos ellos se resalta la importancia de los medios. A los medios habituales se han agregado últimamente los medios digitales. Estamos ahora en el tema del Internet, toda esta cuestión. Nosotros siempre tenemos esta inquietud. Por un lado, la Iglesia quiere avanzar en la posesión de algunos medios, porque creemos que es importante. El hecho de tener unas radios, como tenemos en la diócesis, tenemos un centro televisivo también. Pero la Iglesia nunca va a poder agotar el tema comunicacional por sí misma. Y por lo tanto, esta relación de diálogo y de encuentro con todos ustedes es fundamental y de colaboración mutua. Ahora, gracias a Dios, hemos podido potenciar más la Comisión Biosana del Medio de Comunicación y este vínculo queremos que se fortalezca más aún en estos años. Por eso, la respuesta a esta pregunta es que le damos muchísima importancia a todo el trabajo de ustedes y nos parece que todo lo que sea trabajar mutuamente y en colaboración redunda en beneficio del bien común y en beneficio de toda la gente que está ubicada en el amplio rayo de la diócesis. Gracias.